Hoy quiero mejorar mi ayuntamiento Antes, vamos con un ataque super chulo Bienvenidos mi gente Soy Anikilo en Clash of Clans Venga, vamos con todo porque voy a hacer un ataque brutal Y os voy a enseñar una cosa que a mi siempre me ha llamado la atención Que solo ocurre a partir del Ayuntamiento 12 Si, efectivamente, cuando tu mejoras el Ayuntamiento 12 al 13 En el Ayuntamiento 13, si quieres mejorar el Ayuntamiento Va a ocurrir lo que vais a ver ahora Porque es bastante inusual Que solo ocurre en el Ayuntamiento 13, 14, 15 y 16 No, todavía no está el Ayuntamiento 16, amigos Todavía no, pero queda poco Queda poquito, eh Porque hace ya 1, 2, 3, hace ya bastante Que salió el Ayuntamiento El cual estamos todos disfrutando Venga, voy a lanzar también esto aquí Pero hacia la Torre de Magos esta vez Vale, guapardo Vale, nos hemos quitado grandes defensas aéreas Perfectísimo Y ahora la Reina Arquera está arriba con la Luchadora Real Pues eso cae con mi Rey y con mi Reina Una vez hecho eso, Centinela en modo aéreo Se ponen por aquí algunos dragoncitos Guay Y más dragones por aquí Con el Centinela en aéreo Venga, vámonos Ahí está perfecto Voy a soltar por aquí unos rompemuros Y algunos globos que vayan para el centro, mi gente Destrucción inmediata Vale, hemos reventado la Luchadora y la Reina Enemiga Vamos con esto por aquí Que usted, Centinela, ¿dónde está? Vale, por ahora ¡Ya! Le doy a la habilidad, perfecto Y por aquí también Venga, mi gente Le doy también a la Luchadora Que ha salido ahí Que se están distrayendo unos cuantos Unos cuantos dragones Vale, estamos bien por ahora Sale ya el castillo del clan Venga, vámonos para el centro Vámonos para el centro 3, 2, 1 Una buena rabia ahí Guapardo Vale, el veneno todavía no lo necesito Necesito que llegue al ayuntamiento ¡Ah! Tenían poca vida esos dragones No pasa nada Venga, lo importante es que estamos parmeando Y necesitamos todos los recursos posibles Venga, mi gente Ahí está, lúchalo Ahí está, reviéntalo Las ballastas están en modo tierra, me parece Las ballastas están en modo tierra Esta está en modo aire, ¿vale? Del castillo del clan no ha salido nada Y ahí estamos a tope Ya llega otro Es que las ballastas tienen demasiada vida, amigos Las ballastas tienen demasiada vida No sé si este dragón que está al máximo Que es el que tenía en el castillo del clan Podrá tumbar el ayuntamiento Me da a mí que no Voy a lanzar aquí un veneno Por si acaso sale con una trampa Vamos a ver cuánta vida tiene el ayuntamiento Tiene toda la vida, increíble Los recursos que quedan están Entre el ayuntamiento y el castillo del clan Por eso es tan importante también derrumbar el castillo del clan Bien, este ha sido el primer ataque del vídeo Vamos a tener muchos más Muy, muy chulos Y ahora, con el bonus estelar Y con lo que quiero hacer en este vídeo Que es mejorar el ayuntamiento Os voy a enseñar que Para superar el nivel 13 Primero tengo que mejorar 5 niveles internos De la gigatorre infernal Y esto ya empieza a ser muy interesante Porque ya tenemos duración Antes no teníamos duración Hasta el nivel 3 Así que vamos con todo ¡Nueve millones! Esto es de locos Luego tengo un constructor libre Que, por supuesto, voy a gastar un poquito de recursos En los muros Y ahora vamos a colocar otra mejora ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien ha dicho centinela? ¿Queréis que mejore el centinela también en el vídeo de hoy? ¡Ostras! Lo que acabo de ver Que todavía no he recogido La recompensa del clan ¡Vamos con ello, mi gente! ¡Claro que sí! Mira, 7000 Venga, 7000 que tengo varias gemas No necesito 20 gemas Pocimas Prefiero 2 millones de recursos Espera, espera, espera Primero, primero, primero Voy a recoger lo que hay en la tesorería ¿Vale? Para tener aún más hueco para estos recursos 50 gemas o la pala Prefiero la pala, sinceramente 6 anillos de mudo O 22.000 22.500 5 No, no, no Pocimas del constructor Siempre Pocimas del constructor Siempre Vamos ahora con Runa del elixir oscuro Siempre Y Libre Universal Lo necesitamos Estos han sido mis Juegos de clanes Del Ayuntamiento 13 Del Ayuntamiento 15 Ya lo recogí hace Hace unos días Y sigo pensando Oye Mejoramos El centinela En este vídeo Vamos a ver cuánto cuesta mejorar el centinela 10 millones Y me acabo de gastar Ah no, si está ya hecho Ya tengo casi 10 millones Va, para ponerlo más difícil Voy a gastar 4 millones ahora mismo en otro muro Y voy a ir recogiendo esta caja de gemas Y vamos Más ataques Más ataques Si me sale alguien con el alma Está en elixir oscuro fuera Es que le voy a atacar 100% Es elixir oscuro gratis Me lo llevo Y además estoy viendo por aquí esto Le doy la habilidad de la reina Me llevo todo lo que pueda Que son 5.000 Que son 4.000 GG Gracias amigos Y ahora sí que encontramos Un botinazo increíble Míralo 1.250.000 de oro Ah, por ello Ah, por ello Uf He puesto ahí la máquina de asedio Pensando en alejar la imagen Y casi le dan los cañones Pero bueno, está bien colocada Porque tiene ahí Ballesta Que no le va a llegar Catapulta Y luego Mortero Perfecto Vámonos a la parte de arriba nosotros La parte de arriba Se viene por aquí Terremoto a tope Se viene por aquí Salto a tope Y empezamos Golem, golem, golem Tiene la gana de unos 4 golem Centinela de modo terrestre amigos No la liemos Magos Y rompe muros Más magos A rompe muros Que entren por aquí Perfecto Rabia Y ahora esperamos un momento No veo castigar el clan Pero sí que tenemos que soltar aquí Una congelación Por el tema de Bueno, ya lo habéis visto ¿No? Torres infernales todas En un solo objetivo Le doy a la habilidad Del centinela En este justo instante Y abajo Perfecto Perfecto, perfecto Me gusta mucho lo que está liando Vamos en el centro Congelazado Bien Veneno al rey No ha salido nada del castigo del clan al final Perfectísimo Estamos tumbando el ayuntamiento Así que le doy ya la habilidad De la luchadora Lanza su escudo El ayuntamiento explota Que este ya es un ayuntamiento En el que nosotros ya Estamos entrando Está mejorándose Hacia ese momento Lanzo por aquí unos cuantos magos Lanzo por aquí unos cuantos más magos Le doy a la habilidad De la reina Pégale ahí a tope reina Sale ya castigo del clan Van hacia la izquierda Van hacia la derecha La reina todavía está viva Bueno, en cuanto lo dije Murió Dos arqueras aquí Que a nadie le llega Los dragones a tope Ojo, cuidado Que en cuanto esta torre de arqueras Mira al dragón Se pone aquí Un mago Para derrumbar esa torre de arqueras Estrategia siempre Porque fíjate Que el mago ¡Pah! Se cargó la torre Vale, estamos abajo con magos Estamos arriba Centinela ballesta Y almacén elixir oscuro En la otra parte Lo más interesante Como ya sabéis Es el elixir Necesitamos el elixir Que me apetecío Mejorar El centinela Y alguien dirá Pero Aniquilo Estamos a principio del mes Y está la liga de guerras Yo con esta cuenta No juego la liga de guerras Porque es una liga Solamente para miembros De ayuntamiento 15 Y somos 30 ayuntamientos 15 Pegándonos Es bastante Bastante divertida la guerra Oye Si queréis que grabe la liga Es que esta liga ya ha empezado Pero pone que grabe la de octubre Eso ya sería bastante tocho Fijaros Que botinazo Le acabo de robar a esta aldea La verdad es que siempre somos El rey de los botines Quiero mejorar mi ayuntamiento Ya lo hemos conseguido Ya lo hemos puesto Y el constructor está a tope Ahora vamos con Más botinazos Para mi centinela Wow el centinela Wow el centinela Venga 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 Estoy buscando cuál es la mejor posición Y va a ser aquí Perfecto Vamos ahora con un ejército aéreo Como ya sabéis a mi me gusta cambiar de ejército Para hacer los vídeos más chulos Más dinámicos Ahí está disparando ya Y tenemos siete increíbles rompemuros Para... Mira la reina está aquí Creo que este sería la mejor posición Estoy mirando Estoy mirando Es que... Si 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 Sería esta la mejor posición Esperamos que caigan las tropomas Rompemuros a tope Abre zona ya Abre zona ya Abre zona ya Vale Creo que el rey se va a meter contra la torre de alquera Si no la destruye ante la reina La destruye ante la reina Bueno se va de fiesta Vale una vez hecho eso Ahora tenemos que Con un... Aquí guapardo Le damos la habilidad de la reina Madre mía la que me está liando Y ahora desde arriba Un, dos, tres Lo vamos a tope Perfecto Unos cuantos espirritos Y ahora congelación La primera aquí Súper importante Vale Congelamos catapulta Y congelamos también Una torre infernal Seguimos hacia bingo Y... Habilidad de centinela Sí Tira de ratero y todo Tal y como estáis viendo Vamos con una rabia Perfecto Y una curación también Que ahora va a flotar ese ayuntamiento Y nos causa verdadero terror Venenito por aquí Y habilidad Abajo Seguimos a tope Voy a lanzar unos espirros Para darle con todo Y estamos en el centro de ayuntamiento En el suelo Bien Estamos... Estábamos dándole al almacén del Ixilo oscuro Y... Uff Nos ha costado La belleza de no empezar a golpear Sale un globete Y principalmente Lo que hemos hecho Con los dos héroes No ha servido Ha sido Un error Lantai Reina y Rey No hemos llegado Ni a la defensa aérea Ni a matar la reina enemiga Algo que nos ha costado El 100% Literalmente Pero lo importante Es que no hemos llevado Mucho elixir Y creo que incluso No sé si vamos a llegar A este almacén Está la cosa Peligrosa Porque la luchadora real Nos va a ver Y nos va a distraer Al dragón Veamos que es lo que ocurre Ahí está la luchadora real Ya nos ha llamado la atención Le estamos disparando Pero al estar tan cerca Le estamos dando también Al almacén No está mal Nos retiramos Y tenemos 713.000 más el bonus Un millón de elixir Que se vienen para las arcas Y nos queda Otro millón más Y va a ser Con dragones full ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Un nuevo botinazo! ¡Un millón de cada! Venga Que ya tenemos que colocar El centinela Y hay que mejorar todo El otro día También comuniqué Que los héroes Hay que mejorarlos De 5 en 5 Ya hemos empezado Con la reina Hasta el nivel 70 Lo suyo no sería Lo suyo Lo suyo sería Mejorarla hasta el nivel 70 Y no empezar Otro héroe Con elixir oscuro Pero sí otro héroe Con elixir normal ¿Vale? Es muy importante Una vez que ya empiezan Mejorar un héroe Pum 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 5 niveles Porque mejoramos Un nivel de habilidad Entonces la reina Al 70 Mejorará su habilidad Ahora nos ponemos A tope Con el centinela Pum Al nivel 45 Mejora su habilidad Y así sucesivamente Venga Vamos a reventar Este Este ayuntamiento Que por cierto 1, 2, 3 Tiene muy cerca Los antiaéreos De los controladores aéreos Por lo cual Con 3 rayos Nos cargamos 4 defensas Muy importantes Y aniquilación total Luego aquí abajo Sí que es mejor Hacer lo de los héroes Porque literalmente Hay dos héroes Importantes Para la defensa aérea En el cielo Ahí lo habéis visto Reina y luchadora Reventada Por aquí hemos limpiado Los Los antiaéreos Por lo cual se ponen La Todos los Todos los dragones Vamos La primera Rabia Que entre con potencia Aquí está Muy bien colocada Y como estoy viendo aquí Dos monteros Que son facilitos Y no disparan al aire Coloco Dos globos Para que Mi Máquina de asedio Se centre En La La catapulta Estamos bien colocados Voy a soltar por aquí esto Perfecto Le doy la habilidad de la reina Nos acercamos un poco más La catapulta me está golpeando Por lo cual Para que no revienten esos globos Y lleguen a derrumbar la catapulta Le damos a la habilidad Y esto Por supuesto Es un tiempo Bien Y ni siquiera se ha abierto El castillo del clan Que tremenda locura Como hemos arrasado Y la máquina de asedio Incluso Pegándole A un reconector Ha llegado nuestro momento Vamos A Mejorar El centinela Corre 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 Antes de que salga Se ha abierto el castillo del clan Por un segundo Amigos Que tremenda Suerte Venga Vamos con ello Ya tenemos los millones necesarios Pero antes Quiero gastar más millones En lo que pueda Me transfiero a lo que tengo En la tesorería Dentro de 9 horas Tendremos un constructor libre Por lo cual Voy a mantener mis recursos Y ha llegado el momento De mejorar el centinela En 3 En 2 En 1 Como no estoy en liga Todo va bien Ahí le hemos dado En menos de 9 horas Podríamos colocar la reina Porque estamos ya muy cerca De lo necesario Que son 246.000 De elixir negro Amigos Hemos puesto a mejorar El ayuntamiento El centinela Hemos mejorado muros Y hemos compartido Un ratito Muy chulo En este vídeo Nos vemos en el siguiente No te lo pierdas Porque Clash of Clans Viene cargado De muchísima emoción Y sorpresas Para esta temporada ¡Horada!